Hola, bienvenidos otra vez al curso de grupos religiosos. Ya estamos en la clase número 15 y esta es la última clase que vamos a estar hablando de los católicos, sus prácticas, enseñanzas, creencias. Me gustaría tocar hoy el tema de las imágenes y las reliquias. Tiene que ver algo con el tema que tocamos en la clase pasada acerca de los santos y el rosario. Hay objetos y cosas en común. Entonces, vamos a mencionar algunos de los conceptos parecidos de esto a la vez. Las imágenes, primero. Tenemos miles, literalmente, de ejemplos de imágenes usados por los católicos. Tenemos muchísimas fotos, o, bueno, no fotos, sino imágenes de Cristo. Tenemos algunas del Papa. Tenemos de la Virgen o otras mujeres, tal vez, de la iglesia. Tenemos algunas escenas famosas de la Biblia. Y claro que, con la excepción del Papa, ninguna es una foto, no es precisa históricamente, pero nos recuerdan de qué estamos hablando. También hay otras aquí, otros eventos bíblicos que son pintadas según la imaginación del artista. Y estos están en todas partes. Están en las iglesias mismas, están en casas, están en lugares públicos. A veces son muy presentes en la vida de la iglesia y los cristianos en todas partes del mundo. Y ha habido cuestiones y problemas por las imágenes, especialmente los de afuera de la iglesia católica, que critican a los católicos por tener estas imágenes. Dicen que son ídolos y que están venerando un objeto y poniendo más valor en el objeto que en Dios, que es superstición, que utilizan estas imágenes para fines no cristianos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué comenzó esta práctica? Y si está bien o no, ¿debemos afirmarlo y practicarlo también o debemos rechazarlo y no practicarlo? Me gustaría otra vez centrar un poco en el trasfondo del motivo por las imágenes. Primero, me gustaría mirar los propósitos. En la iglesia católica, otra vez recordando que muchísima gente, la mayoría de la gente, no tenían Biblias y cuando algunos las tenían, no podían leerlas, ¿sí? Recordando que para los primeros 300 años de la iglesia ni existía la Biblia en el formato final como la tenemos hoy, la iglesia católica pensaba, bueno, ¿cómo vamos a enseñar a estas personas sin la Biblia, sin poder leer, cómo vamos a enseñarles acerca de los eventos bíblicos? Y ya hablamos de cómo el rosario, en cierto sentido, les ayudaba a recordarles, ¿no? Y les enseñaba, repetía eso todos los días, y eso fue una herramienta para enseñarles. Esta es otra herramienta, ¿no?, de las imágenes. Podían recordarles de los eventos y ya sabemos los eventos de las personas en los vidrios, en las ventanas de las catedrales, ¿no? También para recordar. También servían para inspirar. Esto hablamos un poco con los santos. Cuando hablamos de los santos de la Biblia misma y santos de la historia de la iglesia, cuando vemos sus ejemplos de fe y las buenas cualidades que demuestran, pues, nos inspiran y nos hacen querer imitar ese buen ejemplo y ser tan fiel como esas personas, ¿no? Entonces pueden inspirar. También, por supuesto, pueden enseñar a los que, los de ustedes que saben más de arte que yo, que son, me imagino todos, no sé casi nada del arte, saben que un buen artista puede poner mucha información en sus cuadros, ¿sí? Puede enseñar mucho. Fui también recientemente a algunos museos en Europa, miraba algunas de las obras grandes de arte y realmente tenía que aprender mucho aún para apreciarlo, porque como dije, no sé casi nada de eso. Y fue interesante para mí cuánto uno podría perder simplemente mirando. Yo tenía que tener a alguien para explicarme o tener esos auriculares que escuchas el tour ahí mientras tanto para poder informarme acerca de lo que estaba mirando. O sea que estaba mirando el cuadro con mis ojos, pero perdía muchísimos detalles hasta que alguien me los destacara. Y ahí podía ver y después entender un poco mejor, ¿no? Entonces, un buen artista puede enseñar muchísimo con su cuadro, con su arte ahí. Y es un propósito. Y tal vez los sacerdotes o los obispos los domingos cuando venían a la iglesia apuntaban hacia ciertos objetos o ciertas ventanas para estudiarlas como un objeto físico, ¿no? Para mirar y aprender. Y también decían que traían bendición, ¿no? El objeto mismo traía una bendición. Y ahí es un poco diferente para nosotros. No lo consideramos así. Pero estos eran los propósitos dichos por la iglesia católica, especialmente al comienzo que tenían para estas imágenes, ¿sí? Jamás fue la idea de la iglesia católica que fueran ídolos estos o que reemplazaran a Dios o a Cristo para nada, o la Biblia, ¿no? La idea era esto, ¿no? Recordar, inspirar, enseñar y traer bendición. Y creo que muchos lo usaron de esa forma y progresaron en su conocimiento y en su fe. Y eso es bueno. Hay que decir eso. Ahora, cuando miramos lo que dice la Biblia acerca de imágenes en sí, es realmente una mezcla de enseñanzas, la primera parte parece siempre negativa. Si vamos, por ejemplo, a Éxodo 23, 24, y busquen sus Biblias si no las tienen porque vamos a usarlas bastante en esta clase, dice aquí en Éxodo, No te inclinarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás como ellos hacen, más bien los destruirás del todo y romperás por completo sus piedras rituales. Entonces aquí tenemos imágenes en formato de tal vez esculturas de los dioses falsos que rodeaban los israelitas, por ejemplo, en Egipto y también en la tierra prometida cuando entraban. Y por supuesto, no debían adorar a los ídolos, los dioses falsos de los otros países, ¿no? Entonces, obviamente, eso es negativo. Después saltamos a Deuteronomio 7, 5, y dice aquí, ciertamente así habéis de proceder con ellos, derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales, cortaréis sus árboles de acera y quemaréis sus imágenes en el fuego. O sea, otra vez, nada que ver con los ídolos de las otras naciones. Y también, segundo de Reyes, vamos ahí, 17, 16. Esto está hablando ya al fin de la nación al norte, del fin de la nación de Israel, cuando los asirios vienen y les llevan al cautiverio. Hay un resumen en capítulo 17 de Segunda de Reyes que explica el por qué fueron llevados, por qué Dios puso fin a esta nación de Israel del norte, ¿sí? Y por qué fueron a Siria. Y sabemos que esa nación como nación nunca volvió. Ajuda fue al cautiverio y volvió, pero esta nación no. Y parte del motivo del por qué fueron llevados al cautiverio fue aquí. Dice, abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Se hicieron dos becerros de fundición y un árbol ritual de acera. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Y sigue hablando de todas las prácticas malas ahí de ofrecer a sus hijos en el fuego, cosas terribles, ¿no? Entonces, cuando aparecen las imágenes en ciertas partes de la Biblia tienen que ver con dioses falsos y, por supuesto, Dios prohíbe eso, ¿no? Entonces, si las imágenes me van a llevar a adorar a dioses falsos aparte de Dios, pues debo eliminarlos totalmente. Nada que ver con ídolos o con imágenes falsas, ¿ok? Bien, y también uno más, en Isaías 42, 8, y hay varios capítulos aquí interesantes donde hablan del uso de ídolos, ¿no? Pero dice aquí, yo Jehová, este es mi nombre, no daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. Y ahí está resumido el por qué no debemos tener nada que ver con ídolos ni imágenes usadas en ese sentido. Bueno, hay imágenes aprobadas por Dios. Si volvemos a la creación, en Génesis 1, 26, dice así, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengo dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Aquí, obviamente, Dios está, oh, perdón, 27 también. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, empatizándolo. Hombre y mujer los creó. Y aquí, y también en capítulo 5, y también en capítulo 9, aún después de la caída, esos últimos dos, Dios empatiza que el hombre y la mujer están hechos a su imagen. Y eso sí está bien, ¿sí? Obviamente, la imagen de Dios es perfecta, y el hombre y la mujer fueron hechos a su imagen, ¿sí? Entonces, esa imagen sí está bien, ¿ok? Luego, vamos a 2 Corintios 4, 4, y Pablo dice, Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, la segunda mención positiva de imágenes es Cristo mismo, que es la imagen de Dios. Y varias veces en los Evangelios tenemos menciones de esto, cuando Cristo dice, Si quieren saber cómo es el Padre, mírenme a mí. Yo soy el Padre. Si alguien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14 y otros pasajes como eso. También tenemos el famoso pasaje de Colosenses 1, vamos ahí, 15, y Pablo dice aquí de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y después sigue describiendo a Cristo y cómo es sobre todo. Tiene toda la autoridad, está sobre toda la creación. Otra vez, Cristo, la imagen perfecta de Dios. Entonces, ese tipo de imagen es buena, es positiva. Nosotros a la imagen de Dios y Cristo a la imagen de Dios. Eso sí es positivo. ¿Ok? Interesante ahí. Bueno, cambiamos un poco, pues, el tema, aunque tiene que ver con las imágenes, y tiene que ver con las reliquias, ¿no? En inglés, la palabra reliquia o relic tiene que ver más con cosas antiguas, ¿no? No tiene que ver al principio con la idea católica de reliquias. Pero aquí, esta idea con los católicos tiene que ver con objetos especiales que por algún motivo fueron hechos santos y que después de eso sirven varios propósitos para los cristianos. ¿Ok? Entonces, en este sentido están conectados con las imágenes, otra vez, objetos físicos que tienen un propósito especial para el creyente. ¿Ok? Ahora, es natural pensar en cómo esto desarrolló. Cuando pensamos en la gente que queremos, ¿sí? Y ellos ya no están más con nosotros, sean porque se fueron de la ciudad o porque se fueron del mundo, es muy natural buscar cosas de ellos que nos traen buenos recuerdos de ellos. Si es un padre, una madre, tal vez es algo de ropa, o tal vez es una mesa o una silla, tal vez es una foto de nosotros con ellos. Muchísimas cosas puede haber, algo que compramos juntos, que elaboramos juntos, que creamos, ¿no? Pero tenemos todos objetos especiales de nuestros seres queridos o de amigos muy íntimos. Y es natural querer retener eso porque cada vez que lo miramos, recordamos a nuestro amigo o a nuestro ser querido. Bueno, esa es la misma idea de las reliquias para los católicos, ¿no? No empezó como idolatría. No empezó como un esfuerzo para reemplazar a Dios, sino otra vez para ayudarnos a recordar cosas importantes, ¿no? Y respetarlos. Ahora, con las reliquias, la reliquia más importante fueron partes del cuerpo o la ropa de un santo muerto o hasta Cristo mismo, si es posible, si es posible, hasta de un apóstol. Si había restos de ellos, de alguna parte, pues los usaban como reliquias. A veces tenían todo el cuerpo, por ejemplo, de un santo, o a veces tenían solamente un hueso, y trataban de protegerlo como uno de los tesoros de la iglesia. Y en las edades medianas y realmente por siglos, las iglesias más conocidas o las catedrales más visitadas fueron los que tenían restos de los santos, ¿no? O parte de la ropa de un santo porque creían que tenían algún poder especial para bendecir, ¿ok? Entonces, al principio comenzó como un esfuerzo para recordar e inspirar, ¿ok? Ahora, la iglesia católica después agrega esto. A través de estos cuerpos, muchos beneficios son otorgados por Dios al hombre. Ahora, ahí estamos un poco en desacuerdo, ¿sí? Claro que si Dios quiere, puede, pero si es cierto que Dios está usando estos huesos para bendecir a la gente, ahí cuestionamos un poco eso, honestamente. Pero es lo que enseña la iglesia católica en cuanto a eso, ¿no? Inclusive, en algunas partes, por lo menos, menciona que la iglesia condena a los que no les honran estos huesos, estas religias, ¿no? Pero agregan en la iglesia católica que no debe haber ningún rastro de superstición o de ganancia inmunda. O sea, que si uno está vendiendo el derecho de ir a tocar o ver los huesos, pues eso está mal. O que si hay superstición, que si lo toco de cierta forma o tantas veces, pues esto me va a bendecir. Condenaban eso. Entonces, yo estoy un poco confuso, un poco confundido de cómo puedo venerar un hueso sin entrar en superstición. Tal vez ellos pensaban que Dios actuaba directamente, pues no era superstición, era acción de Dios. Y tal vez es más entendible de esa forma, ¿ok? Hay otras cosas que, tras la historia, han tenido honor especial. Por ejemplo, cruces de varios apóstoles. Sabemos que algunos apóstoles como Pedro fueron crucificados también. Tal vez Andrés o Tomás, también según la tradición. Por supuesto, la cruz de Cristo que se dice que se encontró debajo de la iglesia del sepulcro santo en Jerusalén y supuestamente hay pedazos de esa cruz en varias iglesias en el mundo. Eso no está confirmado. Hay creencias acerca de eso, pero no están seguros si es verdad o no. Pero cruces en general de martires o de santos han sido objetos especiales. También santos o vírgenes, sean imágenes tal vez o sean esculturas de madera, de mármol, han sido cosas, objetos que sirven como reliquias. Velas, también han tenido valor especial. Agua santa, que ha sido bendecida por el sacerdote o por el bispo o el papa. Eso se usa como objeto especial. Y uno muy especial está en la iglesia del sepulcro santo en Jerusalén, el lugar que marca el lugar de la crucifixión de Cristo. Y hay buena evidencia que es ese lugar de la crucifixión de Cristo. Ahí en esa iglesia uno puede subir a mirar el sitio de Calvario y tienen un altar grande y todo eso. Y tienen la roca de Gólgota ahí. Y también abajo tienen la camilla o el lecho del Señor. Y quiero mostrarles también eso. Bueno, este aquí es, este es el altar en la iglesia del sepulcro santo en Jerusalén. Este, al principio, para mí por lo menos me chocó un poco. No imaginaba nada que ver con oro y plata, imágenes y todo esto. Entonces, no me gustó mucho al principio. Traté de enfocarme más bien en lo que había pasado ahí con Cristo sacrificando su vida por mí. Y eso ayuda, ¿no? Pero si miramos al costado, aquí tenemos una roca ya encerrada por vidrio y aquí a la izquierda la misma roca. Y si uno se acerca aquí, hay un agujero y uno puede meter la mano y todo el brazo casi hasta el hombro y tocar la roca de Gólgota, ¿no? Esto muestra un poco más de cerca esa roca. Antes no estaba encerrado con vidrio, pero lo que pasaba es que tras los siglos, los peregrinos que venían querían llevarse algo de esa piedra santa para ellos. Querían su propia reliquia. Entonces, ellos quitaban pedacitos, ¿no?, de esa roca para llevar consigo a casa porque jamás volvían, tal vez, otra vez. Y de a poco notaban que la roca estaba haciéndose más chica y pensaban, vamos a perderla totalmente. Entonces, la encerraron con vidrio. Ya, entonces, uno puede tocarlo, pero ya no puede llevarse nada. Entonces, es interesante estar aquí y mirar esa roca y pensar, tal vez la cruz estaba aquí mismo, ¿no? Eso hace pensar a uno. Luego, si uno está arriba, cerca del calvario, mira hacia abajo y estamos mirando como el saguán, la entrada del sepulcro santo. La luz que ven desde la izquierda, que te echa sombras aquí, es la luz de la puerta principal, ¿ok? Entonces, esto está en el centro de esta sala donde uno entra a la iglesia del sepulcro santo. Y se cree que esta es la camilla que usaron cuando bajaron a Cristo de la cruz y lo prepararon para ser enterrado. Esta parte aquí. Obviamente, agregaron todo lo que está alrededor. Detrás de eso, en la pared, está este cuadro de la descripción de cómo era, tal vez, cuando prepararon el cuerpo de Cristo para ser enterrado. Ahora, lo más llamativo para mí, estando ahí, mirando a la gente, es cómo responden a este bloque de concreto, básicamente, esta piedra grande. Hay gente que, como ven aquí, se arrodillan, besan esta piedra, o sacan un pañuelo o algo así, tal vez tienen un crucifijo, y lo tocan a la camilla y tratan de llevarse algo especial de esta piedra donde posiblemente Cristo fue propuesto. Si fue así, si fue este, no sabemos. No hay forma de confirmarlo. Puede haberlo sido o tal vez no. Pero es llamativo ver la reverencia que la gente tiene para esto. Y siempre cuando estoy ahí, paso un tiempo mirando la gente aquí y lo que hacen. A veces hay servicios especiales alrededor de este lugar recordando la muerte de Cristo. Así que, muy interesante estar. Esto sirve, en cierto sentido, como reliquia importante en la iglesia. Ahora, si preguntamos a los católicos, ¿y por qué creen que estos objetos son especiales? ¿Cuál es la base bíblica que tienen ustedes? Ellos indican o destacan ciertos pasajes bíblicos. Entonces, vamos a mirarlos, perdón. Si vamos primero a Segunda de Reyes. Un momento. Segunda de Reyes 13, 21. Hay una historia interesante de Eliseo, ¿ok? Después de la muerte de Eliseo, había una guerra. Y en la guerra, como pasa a veces, algunos huían y otros perseguían. Entonces, dice aquí, 21, en versículo 21, dice, Aconteció que mientras algunos sepultaban a un hombre, aquí que vieron una banda armada y arrojaron al muerto dentro del sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto cayó y tocó los restos de Eliseo, aquel revivió y se puso de pie. O sea, que el hombre muerto tirado sobre los restos de Eliseo revivió, volvió a la vida y se puso de pie. Y no dice más nada. Es otra ocasión cuando me gustaría tener el resto de la historia, ¿no? Wow, pero ¿qué pasó hoy? ¿Seguía viviendo? ¿Fue algo temporal o vivió años más? ¿Y qué dijeron? Porque parece que para ellos no era nada asombroso. Ah, bueno, sí, claro que si tocó los huesos de Eliseo, claro que iba a avivarse otra vez. Es un poco gracioso y es llamativo que no diga nada más aquí en esto. Pero los católicos dicen, miren, los huesos de Eliseo tienen poder, ¿sí? Y este es un motivo por el cual creemos que hay objetos especiales. ¿Ok? Si vamos a Mateo. Mateo 9, 20, en adelante. Vemos aquí algo interesante en Capernaum. He aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hace doce años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque ella pensaba dentro de sí, si solamente toco su vestido, seré sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. ¿Ok? Ahora, el trasfondo de esta historia incluye algo interesante de la creencia de esta mujer. Porque hay una profecía que decía que cuando venía el Mesías iba a tener poder para sanar en sus alas. Y la palabra hebrea para alas también puede referirse al borde de la túnica de alguien, ¿no? Entonces, ella, cuando se acercaba a Cristo, tal vez demostraba su fe que Cristo era el Mesías, ¿no? Porque ella piensa, si él es el Mesías, y si el Mesías tiene poder para sanar en sus alas el borde de la túnica, pues si toco el borde de la túnica, seré sanada, si él es el Mesías. Y tal vez por eso Cristo le dice a ella, ten ánimo, hija, tu fe en quien soy y que puedo hacer, tu fe te ha salvado. O otra vez la palabra es la misma que sanado, salvado, sanado, misma palabra en griego. ¿Ok? Así que los católicos miran esto y dicen, miren, hasta la ropa de Cristo tenía poder para sanar. ¿Ok? Es otro motivo de creer en objetos. También en Hechos, capítulo 19, empezando en 11, Pablo está en Éfeso y dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, el cuerpo de Pablo, para ponerlo sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Esto usando pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. Otra vez los católicos dicen, ves, ahí está, que hay poder en estos objetos que han tocado gente santa, los santos. Otro, que es aún más interesante, en Hechos 5, versículo 15, estamos en Jerusalén todavía justo después de la muerte de Ananías y Zafira, y los apóstoles, por supuesto, salían a hablar con la gente, a predicar. Voy a comenzar en 14. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres. De modo que hasta sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camillas y colchonetas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y la implicación aquí es que fueron sanados. De hecho, en 16 dice, todos eran sanados. Hasta la sombra de Pedro. Wow, impresionante. Entonces, miren la variedad de cosas aquí, a ver si tenemos, claro, no tenemos otros. Hay cuatro casos aquí. Miren la variedad de objetos que hay. Huesos, ropa, pañuelos, y hasta la sombra misma, que es un poco difícil guardar, ¿no?, y usar después. Pero todos estos, según los católicos, son la base bíblica de creer en reliquias y en usarlos para bendecir a la gente, ¿no? Y uno mira todo eso y dice, wow, es buena evidencia en cierto sentido, ¿ok? Ahora, yo creo que la diferencia tal vez queda en cómo se están usando, ¿ok? En el caso de Pedro y Pablo y Cristo, ellos dos, Dios y Cristo, decidieron que ellos iban a sanar de esa forma. Y creo que el énfasis, lo que tienen en común es que vienen directamente de Dios. O sea, saben que no es Pedro, no es el material mismo de la túnica, no es un hueso en sí, o sea que es el poder de Dios infundido, digamos, o sea, viene directamente de Dios que sana. No es el poder de un objeto en sí, ¿ok? Entonces, en estos casos, Dios decide, bueno, voy a sanar a esta persona de esta forma. Y lo hace, ¿no? En el caso de las religias, más en la historia, parece que teniendo una reliquia, un hueso de un santo, algo así, y especialmente si es verdadero, parece que deciden, bueno, vamos a usar esto nosotros para bendecir a la gente de esta forma. O sea, que decidían ellos cuándo y cómo usarlos, y no hay evidencia que Dios sigue queriendo usarlo de esa forma. No sé si me explico en esa parte, pero veo una gran diferencia entre Dios haciéndolo tal vez una vez para mostrar que puede usar cualquier cosa para sanar, y el hombre decidiendo cómo y cuándo y cuántas veces se va a usar. Si es inspirado eso por Dios o no, es más difícil saber, ¿ok? Otra vez, volvemos a la misma pregunta que teníamos con las imágenes. ¿Cuál es el propósito original de usar las reliquias en la iglesia católica? ¿Ok? Y como mencionamos con las imágenes, un propósito importante es recordar un evento, ¿sí? Y meditar en ello. Después, dar homenaje. Eso es un poco diferente. Y es un poco resbaladizo también esto, porque dar homenaje cuando se convierte en idolatría, ¿no? Cuando el respeto y la honra que es bueno se convierte en algo que no es bueno. Cuando la persona o el objeto adquiere más el carácter de un ídolo, ¿no? Es más difícil eso. También para traer bendición, sanidad, prosperidad, etcétera. Y otra vez, la cuestión es si eso es propósito de Dios o si el hombre está diciendo que va a usarlo así. Y traer protección. Y otra vez, ¿de dónde viene eso? En la palabra. Así que estos, aunque entiendo el propósito, me cuesta un poco más aceptar, ¿no? Que con la idea de inspirar o enseñar, recordar, estos me parecen más directos y menos peligrosos. Estos, me parece, pueden hacer que la persona transfiera su fe a un objeto que en Dios. O sea, distrae, tal vez, de la adoración a Dios y la fe en Dios y en su poder. Y lo pone más en un objeto, ¿no? Ahora, esto no es nada inusual. O sea, ha ocurrido muchas veces en la historia. Ya sabemos rastros de esto cuando queremos que alguien específicamente ore por mí, ¿no? Que no es suficiente que fulano ore, quiero fulana, ¿no? Porque ella es más especial. Tiene más conexión con Dios. O tal vez cuando gente va a ciertos lugares, a iglesias, lugares donde se ha sabido que alguien ha sido sanado y van a ese lugar porque ese lugar es especial. Es algo parecido a esta idea, ¿no? De dónde viene el poder y la bendición de un lugar, de una persona, de un objeto, de cierta fórmula, de ciertas palabras, cierta cantidad de veces. O sea, todo eso tiene el riesgo de quitar el enfoque de Dios y ponerlo en un hombre o una cosa, ¿no? Y creo que ahí está el problema. Y también traer suerte, que sería aún peor en cierto sentido, ¿no? Usar santos y cosas para suerte. Bueno, hay que preguntar, pues, si según nuestra definición hay objetos así en la Biblia, ¿no? De si podemos interpretarlos bien, si son usados para buenos fines legítimos en la Biblia. Y la respuesta es sí y no, en cierto sentido. Miremos algunos ejemplos aquí. Mirando el ejemplo del Antiguo Testamento primero, tenemos el arco iris, ¿no? Que Dios puso en los cielos para poder recordarnos que jamás habría diluvio otra vez. Bueno, en cierto sentido, es un objeto, pero este Dios decidió ponerlo. Y cada vez que lo vemos, pues, nos recuerda de eso. También tenemos la circuncisión para los judíos. Servía como señal del pacto entre ellos y Dios por siglos. Y sigue siéndolo hoy para los judíos ortodoxos, ¿ok? Algo físico que nos recuerda de una verdad bíblica, ¿ok? O cristiana. Ciertas piedras o altares en la Biblia. Por ejemplo, las piedras de Josué 4, cuando cruzaron el río Jordán, pusieron doce piedras ahí para recordar lo que Dios había hecho. Ahora, ¿esas piedras o esos altares son especiales en sí? ¿Son mágicos? No. Pero son objetos que recuerdan y enseñan lo que Dios ahí hizo a favor de su pueblo. También los diez mandamientos mismos eran tabletas, ¿sí? De piedra que dice Dios escribió con su propio dedo. Bueno, me imagino que adquirieron un valor tremendo en los ojos de los israelitas esas mismas tabletas, ¿no? Era peligroso aún acercarse para tocar el arca porque tenían objetos valiosos y la misma presencia de Dios ahí con el arca, ¿ok? Entonces, son objetos importantes para ellos, por lo que enseñan y recuerdan. También la jarra de maná que pusieron en el arca, otra vez un objeto especial. El bastón de Aarón, también en el arca, un objeto especial. El tabernáculo mismo que indicaba la presencia de Dios con ellos, otro objeto especial. El cofre mismo del pacto en sí y el templo cuando fue construido en Jerusalén. Todos estos, en cierto sentido, son objetos especiales provistos o mandados por Dios que luego la gente podía mirar y a veces tocar, no siempre, para recordar lo que Dios es, lo que Dios había hecho para ellos, ¿sí? Y servían ese buen propósito y no estaba mal. Ahora, claro, podría la gente de Israel tomar cualquiera de estos objetos y decir, bueno, voy a venerar este objeto, voy a adorar el cofre mismo, ¿no? En vez de Dios. Claro, siempre se puede abusar. Pero parece que Dios permitió estos objetos o edificios con el propósito de recordar, enseñar a la gente, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos algunos también. Tenemos la Cena del Señor, que otra vez son objetos que recuerdan el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos la Biblia misma, que ha llegado a ser tal vez un ídolo para algunas personas. De hecho, Cristo mismo, en Juan 5, 39, decía que los judíos habían hecho casi un ídolo de las Escrituras. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que por ellas tienen la vida eterna. Estas son las Escrituras que hablan de mí, pero ustedes rehusan venir a mí para tener la vida eterna, ¿sí? Habían hecho un ídolo de las mismas Escrituras recibidas de Dios. Entonces, adoraron más o respetaron más las Escrituras que la persona de quien las Escrituras hablaban. Y eso puede pasar, ¿sí? Hasta cosas buenas pueden ser ídolos, ¿sí? Y podríamos pensar en hasta las aguas del bautismo como otro símbolo, otro objeto, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos como anillos de boda, ¿sí? Que nos recuerdan y enseñan también. O sea que es algo que hemos tenido en toda la historia. Objetos especiales de personas o de eventos o de la fe que nos han ayudado. La cuestión es cómo los usamos. Entonces, brevemente, destacamos otra vez que en la Biblia, en los ojos de Dios, estos son los propósitos legítimos de estos objetos, ¿sí? Recordarnos como las piedras, enseñarnos, ¿sí? Como la cena del Señor, guiarnos como los diez mandamientos y enfocarnos más todo esto en Dios y lo que es y lo que ha hecho para nosotros, ¿sí? Y esto parece que Dios aprueba sabiendo que para nosotros es útil como seres humanos tener algo tangible que nos ayuda a recordar cosas intangibles. Así que, interesante esto, ¿no? Con los católicos. Empezó con buenos fines, creo, pero después se complicó más. Ahora, tanto con las imágenes como con las reliquias y realmente con muchas cosas, hay que preguntar dónde está el enfoque. Y si, aun si es un objeto que Dios nos dio, como la Biblia, debemos siempre preguntar, estoy enfocándome en esto correctamente, ¿sí? Como herramienta que Dios me dio para dirigirme hacia Él o estoy enfocándome demasiado en el objeto mismo, ¿no? Y también hay que preguntar cuál es el propósito de ese objeto. Y otra vez, la respuesta a eso debería apuntarnos otra vez hacia Dios, ¿sí? Si las cosas llegan a ser en sí el enfoque de superstición o si adquieren un valor en sí, algo especial, y dejamos de mirar a Dios, pues estamos en problemas. Sería lo mismo que si yo mirara un cartel que dice 100 kilómetros a la ciudad de Dallas y parara el auto ahí para decir, ah, qué bueno, ya estoy en Dallas, voy a venerar este cartel tan bello, tan lindo, que dice 100 millas a Dallas o 100 kilómetros a Dallas. ¿Qué tonto sería? Estoy lejos de Dallas todavía, ¿sí? La idea del cartel, del objeto, es apuntarme hacia el destino a que debo llegar, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos apuntan hacia Cristo, hacia Dios, para enfocarnos en ellos, ¿ok? Y por supuesto, si Dios quiere, Él puede usar cualquier cosa, ¿sí? No importa si recordamos que Él es el fin. Muy bien, bueno, hemos llegado al fin de esta clase y también al fin de esta serie de clases sobre los católicos, ¿no? Y lo que queremos hacer con cada grupo religioso que tratamos en este curso es cómo, pues, podemos trabajar con esta información para poder hablar bien con la gente, hablar con amor y todo eso, y llegar a impactarles, ¿no? Ya hemos hablado mucho de esta pregunta en cada clase y no vamos a volver a tocarlo, pero es bueno tener esa pregunta mentalmente cuando estamos considerando cualquier práctica o enseñanza del grupo. Primero, con los católicos, hay que buscar puntos que tenemos en común, y realmente hay muchísimos puntos en común. Usan mucho de la misma Biblia que nosotros, tienen muchos de los mismos propósitos de nosotros. Compartimos las raíces de la iglesia con ellos por muchos años. Entonces, hay mucho que podemos decir, ah, esto tenemos en común. Y siempre cuando hablo con un católico y estamos estudiando o contestando preguntas, yo trato de empezar aquí destacando lo que tengo en común con ellos, porque hay mucho, y así nos sentimos más conectados, ¿sí? Y ya no es una pelea, una competencia. Ya sabemos que compartimos algo. Y eso siempre une a la gente. Es lo que se hace en toda mediación y a veces en casos en la corte de establecer puntos en común para abrir el camino para más acuerdos, ¿no? Y también hay que considerar cuáles son los asuntos más comunes que nosotros vamos a tratar con ellos. De su experiencia, ya saben qué han hablado ustedes con los católicos. Por ejemplo, muchos hablan de la Virgen María, o hablan del bautismo, o hablan de, tal vez, imágenes o reliquias, hablan de la misa, hablan de los días especiales o feriados católicos, hablan del papel del cura, ¿no?, del sacerdote. Son temas comunes que yo he hablado con católicos antes, ¿no? Y hay que prepararse. Si sabemos que es probable que hablemos de tal cosa, pues, prepararnos en cuanto a ese tema, ¿no? Y como pregunta, para que mediten un poco, hay que pensar en estrategias o ideas que han sido positivas en su trato con los católicos. ¿Qué ha funcionado cuando ustedes hablan con ellos para producir más armonía y para tener una buena conversación, amable, abierta? ¿Cuáles son las actitudes o temas o preguntas o comentarios que han podido traer a esa conversación para que tenga éxito, ¿sí? Es bueno compartir entre sí lo que ha funcionado para futuras conversaciones. Y si la persona católica llega a cambiar y llega a aceptar, tal vez, a algunos puntos más bíblicos o querer formar parte de la iglesia, ¿cuál es el punto que le convenció? ¿Qué es lo que le faltaba entender o hacer para formar parte ya de la iglesia de Cristo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque, como vemos en este estudio, venimos de la misma raíz, la misma iglesia en el primer siglo, ¿no? Y hemos dicho que no tenemos nosotros el derecho de decir que nadie fuera de la iglesia de Cristo será salvo, ¿no? No podemos decir eso. Entonces, cuando hablamos de convertir o de venir, hay que tener cuidado. Tal vez Dios ya ha estado obrando en ellos y ellos han creído, se han convertido a Dios, a ser cristianos, ¿no? Aunque tal vez van a otra iglesia diferente que la mía, ¿no? Siempre hay que enfocarse, pues, en lo céntrico, de qué creen de Cristo, qué creen de Dios, qué creen de la Biblia, qué han hecho para obedecer. Ahí está el centro de la cosa, ¿no? Y a veces hay que tener en cuenta preguntas o temas para evitar. O si vemos que se van a enojar con nosotros o van a empezar a querer pelear con nosotros, pues, hay temas realmente para evitar. A veces, si la gente me ha preguntado acerca de María, por ejemplo, y me han específicamente dicho, tú veneras a la Virgen, yo sé que esa conversación no va a ir muy bien. O sea, porque voy a tener que decir, no, no la venero, la respeto, y si se enojan ellos, pues, sé que esa conversación va a terminar. Tal vez más bien, yo voy a preguntarles a ellos, bueno, explícame, ¿qué crees tú acerca de María? Me gustaría saber más lo que tú crees y así evitar la pelea porque la gente siempre quiere hablar de lo que ellos hacen y creen, ¿no? Y si yo entiendo mejor qué están pensando, pues, puedo buscar una respuesta que prolonga la conversación, ¿no? Y puede ser útil. Pero a veces no hay forma de evitar algunas peleas o seguir. Y en eso, pues, lo dejamos en manos de Dios y seguimos orando por esas personas. Bueno, espero que esto les haya servido, no solamente esta clase, sino también todas estas siete clases que tienen que ver con la Iglesia Católica. Les agradezco la atención. Espero que les haya servido esto y que les ayude a establecer una base para conversar con personas de la Iglesia Católica. Gracias por prestar atención y nos veremos en las próximas clases. Que el Señor los bendiga.